Este congreso es la segunda edición, ya hemos participado en años anteriores, siempre se trabaja de manera conjunta con lo que es la plataforma Wacurari. La escuela de robótica tiene vínculos de trabajo con muchos agentes y la idea de la escuela de robótica en este evento es mostrarle al público en general lo que hacemos en la escuela de robótica. La idea es que no quede solo en el nombre, sino que se viva y se pueda ver a través de las pequeñas cosas que trajimos lo que nosotros hacemos y que de una manera simple y sencilla cualquiera puede hacer lo que nosotros hacemos en la escuela. El presidente del Consejo General de Educación, él decía que el alumno de hoy demanda mucho más que el de antes, que ahora por ser un nativo digital quiere aprender mucho más. ¿Cómo han visto ustedes ahora como docentes en la escuela de robótica? ¿Cómo han visto esa demanda de los alumnos? Es totalmente verídica, actualmente nosotros por las experiencias que tenemos dentro de lo que es el sistema educativo, entendemos que el chico necesita tomar, optar por nuevas metodologías de aprendizaje y por ende el docente también necesita contar con nuevas didácticas para poder construir ese proceso de aprendizaje y conocimiento. Nosotros a partir del año pasado que tenemos una ley que nos avala, que nos ampara a través del decreto de la ley de educación disruptiva, podemos llegar a todas las escuelas de la provincia de Misiones en todo lo referente con educación disruptiva, más precisamente robótica educativa. ¿Qué queremos llevar con todo esto? Que el docente sea capaz de poder innovar sus clases justamente a través del mundo de la programación, la electrónica y la mecánica. Y para esto no necesariamente necesitamos ser específicos de un área, no solamente un profesor específico en el área de tecnología lo puede hacer, sino que como ustedes verán, dentro de nuestro campo de trabajo somos multidisciplinarios, hay profesionales de diversas disciplinas y podemos conjugar estas metodologías de manera transversal con las distintas áreas que los docentes desarrollan en sus aulas. Algo importante también hay que destacar es que a través de la línea Sumato Escuela, que pertenece a la escuela de robótica, nosotros podemos enseñar a todos los niveles y modalidades, sin distinción de que pertenezcan a escuelas privadas o públicas, desde nivel inicial, educación primaria, secundaria, institutos de enseñanza superior y también chicos que pertenecen a educación especial, al área de educación especial. Digamos que esa es un poco la nueva demanda, que era una demanda olvidada, la de los chicos de educación especial. ¿Qué nuevas propuestas están ustedes, digamos, trabajando en esos tres años? ¿Cómo han visto? Empezamos, no sé, con niños más pequeños, empezamos con adolescentes y ahora vemos que el margen de edad se ha ampliado. La escuela de robótica desde sus inicios ampara a niños desde 5 años hasta los 20. Este año se amplió la edad para los más grandes porque sabemos que no hay una formación sobre esta área, por así decirlo, específica en las escuelas educativas. Entonces, a partir de la escuela de robótica lo que se busca es formar para futuros empleos o empleos actuales, donde los chicos tengan conocimientos básicos y sobre todo el trabajo en equipo. Nosotros en la escuela no somos docentes, somos facilitadores. Nosotros facilitamos el conocimiento a los chicos y construimos, construimos el conocimiento con ellos. La idea es guiar al alumno o al estudiante en el proceso y que ese proceso sea realmente significativo. La escuela tiene un corto trayecto, pero hemos logrado un montón de proyectos. Los chicos tienen ideas que a nosotros jamás se nos hubiesen ocurrido. Se explota muchísimo la imaginación, el trabajo en equipo, el juego. Y esto de que la educación por ahí no atienda las demandas actuales de los jóvenes es porque tenemos que ver el lado, la mirada de ellos principalmente para ver qué les interesa aprender. Eso creo que es nuestro secreto. Más que nada por ahí no veo como una falta de atención, sino que más bien estamos atravesando por otra era, por otra época, donde los jóvenes hoy por hoy nos demandan otras necesidades. Por ejemplo, te hablo en el área de educación especial, no es que seleccionamos contenidos específicos para estos chicos, esto para este grupo o esto, sino que más bien vinculamos todas las metodologías, todas las herramientas y los damos de manera equilibrada y de manera igualitaria, sin diferenciar capacidades. Entonces lo que estamos logrando también nosotros a través de este sistema es una integración equitativa e igualitaria, ¿no es cierto?, que obviamente, como dice Adriana, después les ayuda a la introducción, a miscuirse en el sistema no solamente educativo, sino también laboral, una vez que salen de las escuelas, por ejemplo. Somos alumnos del Instituto Tecnológico Nº 3. Estamos poniendo unos juegos de mesa que fueron creados el año pasado, cuando estamos en primer año de la carrera de diseño gráfico digital. Son juegos de toda la cultura de los balaníes y están basados prácticamente en todo lo que se trata de los balaníes. Son diferentes juegos de mesa que hicieron los chicos diferentes adaptaciones. Fueron grupos de A4, A5, que fueron adaptando información que juntamos de los balaníes y fueron adaptando en diferentes juegos de mesa. Mi grupo creó el juego que está ahí, que se llama Inaru, que cuenta con un tablero, cartas con preguntas y respuestas, con tres opciones. Cuenta con un tablero con piezas desmontables y con instrucciones. Los juegos están basados más en la cultura de los balaníes y están para que los chicos es una nueva forma de que vayan conociendo más de los balaníes mediante los juegos didácticos. Los exponentes hablaban de que tiene que cambiar un poco la forma en cómo se dictan las clases. Nos hablamos de un aula inversa, en el que los alumnos sean los protagonistas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Ustedes ven que están cambiándose los modelos de educación ahora? Que en estos tiempos se están cambiando muchos modelos de educación. Por eso nosotros nos invitaron a este congreso para lo que nosotros pusimos la vez por el año pasado. Le llamó la atención a los del Ministerio de Educación y le pareció que se está implementando el método de la forma más correcta. Y entonces nos llamaron para que mostremos lo que nosotros hacemos. diseñamos de la nada, partimos de la nada, buscando teoría y lo montamos en todos los juegos estos de mesas. ¿Crees que es una forma más efectiva de aprender? Claro, hicimos también pruebas con alumnos de nivel primario y les resultó una experiencia muy agradable. Aprendieron muchas cosas que no sabían de los juegos y les resultó una experiencia bastante positiva. Gracias.